Este certamen, ahí la vemos, ¿no? La que quedó en segundo lugar, la saluda. Se trata de una joven de 16 años que recibió la corona. Fue homenajeada, por supuesto, por sus compañeras de autoridades. Que era con Dori, 15 años. Ha quedado en el segundo lugar, mientras que la candidata, Antonella Sánchez, en el tercero. De esta manera, se desarrolló la última edición de la Miss Cerro El Pino. 8 con 32. Vamos a esta hora de la mañana.